Muy pero que muy buenas amigos de YouTube, amigos del retrovisor de videojuegos, bienvenidos una vez más al canal, a vuestra casa, a un nuevo vídeo, un nuevo juego y un nuevo arcade clásico. En esta ocasión, el juego que os vengo a traer viene a petición del amigo Víctor Hugo Rodríguez Rojas, que me pidió que a ver si me podía pasar este Curi Quinton del año 1988 de Taito. Y bueno, tengo que decir que es lo primero, es un Beat'n'Up en 2D, al más puro estilo del Kung Fu Master o del Spartan X, que viene siendo lo mismo, y que en su época fueron muy comparados uno con otro. Había gente que estaba más a favor del Kung Fu Master que de este juego, pero bueno, recuerda mucho a eso. Es un Beat'n'Up en 2D de acción plataformas, y bueno, pues tiene unos sprites muy bien dibujados, que recuerdan en ciertos momentos a algunos personajes de la historieta de Dragon Ball. Nuestro personaje tiene un cierto aire con Yamcha, a mí me recuerda mucho a ese personaje de Dragon Ball. Y además también tenemos una magia, que se lanza, bueno, pues tiene un aspecto similar a un Hadouken de Ryuken, o bueno, pues un Hamekameká de estos de Dragon Ball, ¿no? Y bueno, pues es un juego que en su época yo lo conocí en los recreativos, pero es un juego que no le di mucha caña, puesto que, bueno, pues pese a que tenía las tretillas que vais a ver en el vídeo de hoy, eran tretillas que ya se ponían en marcha ya en aquella época, ¿no? Porque la forma de avanzar normal, entre comillas, de este juego, pues bueno, pues si quieres llegar lejos no existe, ¿no? Esto de ir avanzando, ir cargándote a los enemigos uno por uno y tal, y andar enredando con ellos, no es lo más ideal, ¿no? Si quieres acabarte el juego, ¿no? Y bueno, pues había ciertas tretillas que yo ya usaba en la época, pero que aún contó, y con eso pues no conseguí terminar uno en su día, ¿no? Es un juego que me parecía complicadito, y en realidad no es tan complicado, lo que sí es complicado es el, bueno, pues el jefe final, ¿no? El jefe final es una completa y total y absoluta lotería, pero bueno, el amigo Víctor Hugo me lo pidió, y bueno, pues estuve dándole caña, y la verdad es que no tardé mucho en cepillarme el juego, pero, pero bueno, pues el jefe me pareció una completa, una completa lotería, como digo, ¿no? Entonces, bueno, vais a ver ahora cómo supero este juego, cómo podéis superarlo vosotros también, y vais cogiendo recortes para irlo probando vosotros en casa. No me enrollo más, y espero que os guste este Curikinton del año 1988 de Taito. Vamos, que jugamos. Hasta ahora. ¡Gracias! Bueno, damas y caballeros, pues ya estamos aquí con la pantalla de presentación de este Curikinton, y a mí particularmente me parece un juego entretenido, es un juego divertido y un juego muy recomendable. Aquí ya metimos el crédito en su día, porque es una partida grabada en diferido, y llegamos con nuestra moto, y como veis lanzamos ese Hame Hame K, o como se llame, al más puro estilo Son Goku. Me vais a perdonar los que seáis superfans de Son Goku y de Dragon Ball y todo esto, pero yo la verdad es que no lo he seguido mucho. Y bueno, pues estáis viendo que ya tengo un aura de color amarillo encima, ahora es de color azul. Bueno, pues eso se consigue estando quieto. Cuando estás quieto, el personaje se recarga con una especie de escudo, ¿vale? Tenemos tres tipos de escudo, y el tope, el máximo, es el azul. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Primero, que si nos dan un toque, pues se lo llevará el escudo y desaparecerá, y segundo, bueno, fijaros aquí que yo lo que hago es cargar la magia y la tiro, y luego pues intento tirar otra, pero no me da tiempo a cargarla. A veces me da tiempo a tirar dos, y simplemente ahí con una serie de patadas, pues bueno, pues me cargo al Bruce Lee ese. Y veis que antes de avanzar siempre, siempre recargo el escudo. Bueno, pues lo que digo, que es un juego que está muy entretenido, y la forma de avanzar pues es a saco. Veis que no me estoy peleando prácticamente con nadie, directamente paso de largo, y vamos dando saltitos. Si le damos a la palanca hacia arriba, daremos un saltito pequeño, y bueno, pues si le damos al botón de salto, pues saltará más. Tenemos dos botones de acción, uno de puño y el otro de salto. El de puño, si lo mantenemos apretado, hará esa carga de magia, y bueno, pues ya estamos ante el primer jefe, que es este tío, que es muy muy sencillo. Este simplemente pues se quita la capa, y ahora mismo pues saltamos hacia él, cruzándonoslo, ¿eh? ¿Veis? Ahí me ha pegado dos toques en el mismo viaje. Es una cosa muy típica de este juego, que con el mismo galleto te pueden pegar los tres toques, y te pueden quitar los tres escudos. Hasta incluso te pueden dar alguno más, y te pueden empezar a bajar vida. Y bueno, pues ya estáis viendo. Lo salto, lo cruzo, y le meto patadas por la espalda. Cuando el tío empieza a hacer esas manitas tipo onda, también se puede uno agachar y simplemente dándole a la patada, que es como una especie de segada la que hace nuestro personaje, pues bueno, pues le podríamos detener. ¿Veis que antes de avanzar recargo la magia? Ahora, los enemigos no me dejan tiempo para recargar la magia. Entonces lo que tengo que hacer es darle un toquecito, o sea, me pongo mirando hacia la pared, por ejemplo, y el enemigo me viene por la espalda, pues cuando lo tengo encima le doy a la palanca hacia atrás y el botón de puñetazo, pero le doy levemente, y hace como un golpe hacia atrás así para darle al enemigo. Entonces nos podemos quitar de en medio ese enemigo, y sí podemos seguir recargando la magia. Y bueno, pues esto nos viene contando según la Wikipedia, porque no hay mucha información sobre la historia del juego, aunque bien es cierto que después nos van a contar un poco la trama, pero bueno, viene contando que somos un policía chino al cual le han secuestrado a su jefe y a la hija del jefe. Y entonces tenemos que ir a rescatarlos que están a manos de una organización criminal que están recluidos en un subsuelo, y está dividido en cinco sótanos, y cada sótano, cada planta, está repartida en un jefe. Aquí tenemos el jefe de la segunda, y bueno, pues también Kuri Kinton, también es un plato de comida japonesa que está hecho con puré de patata y puré de castañas. Ahí es nada. Y bueno, pues este es más o menos lo mismo que el anterior. Este va a tirar desde lejos unas sombras, pues las tenemos que saltar y caer a la espalda de él, y ya está, y le vamos dando espacio. Cuando se convierte en esa cosa negra, pues bueno, pues procurar no estar delante suya, porque te pega un viaje que te espanta. Solo tenemos una vida, que la veis ahí debajo del Power, eso de Power, pues debajo veis unos bloques azules, bueno, pues eso es la vida que tenemos. A medida que nos vamos llevando galletas, en este juego, van descontando bloques. Por cargarte al jefe, de cualquier nivel, te van a dar seis bloques, que es la mitad de la vida. En total hay doce bloques. A medida que vamos avanzando, el siguiente jefe, pues tendrá más bloques de vida. Aquí con este tío, todas las pantallas tienen un subjefe, que se podría decir que es este tío. Bueno, pues la idea de este es irse al fondo, y desde ahí, pues a la palanca hacia arriba, para dar un salto pequeño, y a repartir patadas como si no hubiese mañar. Patadas, puñetazos y todo lo que se pueda. Y bueno, pues ya está. Avanzamos, 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 y procurando no meternos en líos con nadie. Si le damos dos veces a la palanca hacia adelante, nuestro personaje corre, y ya está. Me acabo de dar cuenta ahora de una cosa, que he dicho que lo del tema de que había dos botones, uno era de salto y otro era de patada. Bueno, pues, o sea, uno de salto y uno de puñetazo, dije. Bueno, pues unos de puñetazo y otros de patada. No lo he jugado desde hace un montón de tiempo, desde que me lo pidió el amigo Víctor Hugo, así que muy allá no recuerdo bien los controles, pero bueno, algo así era. Y hay dos opciones para dar un puño, o sea, un puño leve, que es este que hago aquí, cuando lo tengo a la espalda, ¿veis? Me doy la vuelta y da como un golpecito, y me dejan recargar el escudo. Y ahora avanzo, porque aquí viene otro jefe. Pero bueno, los controles los tenéis chupados, porque una vez que os pongáis con el juego, rápidamente os vais a dar cuenta que si le dais a la palanca hacia arriba, saltará poquito, y bueno, pues ya está. O sea, si te agachas y le das a la patada, hace una segada, que es la que vamos a hacerle a este, y bueno, pues tiene el puñetazo, o sea, que los controles no son nada complicados. Eso, en cuanto os pongáis vosotros, ya está. Y fijaros que me falta bloque y medio, porque ahora lo tengo de color amarillo. Se puede llegar a poner rojo y desaparecer. Si están negros, que no tengo el bloque de vida, ¿no? Y bueno, pues ahí me meto en una esquina, me aberroncho contra el rocaje vivo, y ahí desde la esquina, pues empiezo a darle patadas. Este tío se multiplica. También se puede pasar igual que el anterior. Podríamos saltar hacia él, darle una patada y tal, porque tiene bastante alcance nuestra patada. Pero también nos podemos llevar bastantes golpes. O sea, yo he visto alguna partida en YouTube de gente que lo pasaría saltando a por él, pero te puedes llevar bastantes golpes. Y bueno, pues he visto alguna partida en que hacían esto, y bueno, pues lo he probado yo en varias ocasiones, unas y otras, y esta me parece una forma más que acertada de superar a este jefe. Te puedes llevar varios golpes, porque el tío está así como limpiando los cristales de casa, pero bueno, tú te agachas y ya estáis viendo que nos está quitando la protección y algo de vida nos está quitando. Pero bueno, si te llegas con los tres escudos, pues bueno, pues ya está. Este tío te quita los tres escudos y luego algo de vida que te quite, pero como te va a dar seis bloques de vida por matarlo, pues ya está. O sea, que más o menos es sencillo. Hasta ahí todo sencillo. Aquí lo primero que tenemos que hacer es cargarnos los escudos, porque viene una parte chunga. La vida que os sobre, por ejemplo, si te quitan dos bloques de vida y te cargas al jefe y te dan seis, los cuatro bloques restantes que no te pueden reponer, te los añadirían a puntos, ¿vale? Te darían puntos por ellos. Se pueden hacer bastantes puntos en este juego. He visto alguna partida de un millón y pico de puntos, pero bueno, como mi intención no era hacer muchos puntos, fijaros que ahora me he llenado con el escudo azul, pero me han dado un toque y me he quedado con el amarillo y me he tenido que largar, porque si no vienen estos tíos, que son estos ninjas de color azul que parecen la de la guadaña, parece la muerte. Esos tíos aparecen por tiempo, aunque hay pantallas como esta en las que aparecen sí o sí. Fijaros que ahí se me junta con el tío de la pistola. Esos que son de azul son los primeros que tenéis que ir a por ellos, porque hay dos tipos, uno que dispara pistola y otro que dispara con un fusil, con una metralleta. Pues eso es lo primero que os tenéis que quitar de encima, son esos. Me estoy llevando ahí una cantidad de palos increíble, porque estos tíos disparan y te quitan un bloque del tirón. Y bueno, pues lo que os decía, aquí hay que darse bastante prisa porque el tiempo es muy justito y ciertamente, veis, ahí tenemos uno de pistola y uno que tiene el fusil. El de la pistola dispara de vez en vez, pero el del fusil dispara de tres en tres. Y bueno, pues te puede dar un viaje, cuando te comas la primera te puedes comer las tres de tirón. A esos lava, evidentemente, si te caes ahí, pues te quitan... no te quitan mucha cosa tampoco, igual que en la anterior había un hueco que me habéis visto saltar, bueno, pues ahí si te caes, pues hay agua con peces electrificados. Pero en esta pantalla, si tardáis mucho, no sé si os habéis fijado que me está persiguiendo un ninja de esos, pero en vez de azul, marrón. Ahí estoy intentando aprovechar para recargar, pero justamente una vez que te cargas al último enemigo de esa zona, si has avanzado lo suficiente el scroll, nuestro personaje rápidamente se posiciona sobre el ascensor y baja el automático. No tienes que hacer nada, él simplemente se pone encima del ascensor y ya baja. Y bueno, pues estamos aquí con el jefe del cuarto nivel ya. Ya estamos con el cuarto nivel. Este, pues no me ha dado tiempo a rellenar el escudo, pero no importa, porque este tío se pone ahí a bailar la macarena. Fijaros lo que hace con los brazos. Bueno, pues lo que hago es rellenarme. Me quedo quieto sin moverme. Y él, pues empieza a hacer aspavientos, para arriba y para abajo, pero en principio no me ataca demasiado. Llega un momento que el tío salta, hace un vuelo, y ahí sí, ¿veis? Ahí lo que estoy haciendo yo es cargar el escudo lo primero. Y después, si me sobra tiempo, pues cargo un jame-jame-k de estos. Y cuando el tío baja, se lo tiro. Vuelvo a cargar. Ahí vamos, me infla palos. Cuando los enemigos, los jefes finales, tienen dos tipos de interacciones. Una, cuando tienen la vida llena, que es facilita, y luego se ponen un poco más alterados cuando llega de la mitad de la barra de la vida hacia abajo. Este tío, por ejemplo, en concreto, cuando ya le queda poca vida, empieza a hacer constantemente el vuelo ese, y se nos echa, pero encima, encima. Las primeras veces no. Las primeras veces vuela hacia nosotros, pero no nos llega a tocar. Como habéis visto, pues he recargado varias veces el escudo. Ahora no te va a dejar recargarlo. Entonces, pues bueno, pues empezamos a repartir patadas, puñetazos, y todo lo que se cruce por en medio, y ya está. Y justamente nos ha cascado la mitad de la vida, con lo cual nos la van a reponer entera para el siguiente nivel. Y ahora, según empezamos, empezamos con este escudo que nos ha dado tiempo a cargar, y si pudiéramos, pues cargaríamos otro aquí en el fondo. ¿Veis? Avanzo un poco la pantalla, para que los enemigos tengan más espacio que recorrer. Si yo estoy colocado muy a la derecha, pues me van a salir justo en la cara. Entonces, bueno, me he rellenado con el escudo amarillo, y justo antes de que saliera este tío, cambia la música, yo voy hacia atrás, salto inmediatamente, de irme para atrás, salto hacia adelante cuando él ya ha salido, y empiezo a repartir patadas como estáis viendo. Salto patada, salto patada, salto patada, haciendo ese movimiento, y me cargo al gordo ese. Y si tienes suerte, pues no te quita mucha vida. Eso sí, como te salga mal el timing, automáticamente el tío este te funde todos los bloques, pero del tirón. Porque este te empieza ya a quitar bloques de dos en dos, de tres en tres, o sea que ese, cuidado. Y nos hemos llegado al jefe final del juego, que es la lotería máxima, ¿no? Este tío, pues empieza a hacer, a lanzar unos rayos azules, pues ahí tenemos que agacharnos, y luego empieza a hacer como unos puñitos. Pues con esos puñitos tenemos que aprovechar para cargar el escudo. Y poco a poco irle limando vida, pero claro, cuando llega a un tope de la vida, veis que ya tengo el escudo azul, pues ya tendría que ir a por él. Veis, ahí cuando hace los puños, es automáticamente cuando hay que ir a por él. Salto patada, cuando el tío no le alcanzo, vuelvo para atrás. Ya le he quitado tres bloques y pico. Bueno, ahí me ha dado un toque. Lo que tengo que hacer es recargar. Mientras él me lance las bolas de fuego, yo me agacho. ¿Qué hace los puños? Pues aprovecho para recargar. Lo va a hacer ahora, me ha quitado otro bloque. Bueno, me quedo ahí. Es que ahí hay que jugárselo un poco. Pero bueno, ya he cargado el escudo azul, y ahora en cuanto haga los puñitos, a por él. Vais a verlo ahora. Me ha quitado el escudo. Porque en el momento que saltemos a por él, ya es la definitiva. O sea, tenemos que cargarnos la de esta sí o sí. Hay veces que lanza un arco grande, que sí o sí te quita una protección. Cuando te lanza ese rayo amarillo simplemente, automáticamente, bueno, pues automáticamente te agachas y ya te libras, ¿no? Y lo que hay que hacer es encimarlo, encimarlo y empezar a repartirle galletas, porque fíjate el patrón que tiene de empezar a lanzar puñetazos. Ahí me tiene arrinconado, me quedan dos cuadros. Me lo he cargado con bastante, con bastante suerte. Ya te digo que este tío se pone infernal. Y ya te digo, en este hay que tener paciencia. En el entremedio, entre pantalla y pantalla, no podéis recrearos mucho en recargar los escudos, porque te sale el tío este, los ninjas azules estos, que automáticamente, como tardes mucho más, te van a salir los ninjas morados, o sea, los ninjas marrones, y estás listo, ¿eh? O sea, te funden. Pero entre los jefes, puedes tardar lo que quieras en cargártelo. Pero claro, hay que tener suertecilla para cargarse a este gorrino. Pero bueno, que pese a todo, pues es un juego que lo he disfrutado bastante jugándolo. Y bueno, pues me ha gustado. Me ha gustado mucho, sobre todo, el tamaño de los sprites, bueno, pues las animaciones que tienen los personajes, se maneja muy bien. Es un juego muy alocado, porque yo particularmente, pues bueno, pues lo he jugado así un poco a lo loco pasando los enemigos y tal, porque es que como te quedes quieto repartiendo galletas, siempre te llevas alguna de gratis, y con los jefes estos pequeñitos que son diferentes a los demás, pues bueno, pues esos te puedes llevar bastantes, bastantes galletas. Ahí se pueden acabar muchas partidas. Y tenéis que prestar bastante atención justo en esos puntos en los que salen los enemigos que son diferentes. Porque ya estáis viendo que todos los enemigos se repiten. O son estos del traje verde, o son los del traje azul que tienen una pistola o una metralleta. Pero hay unos tíos que son unos karatekas especiales que salen entre medias de fase. Tenéis que prestar atención a esos tíos de cómo los supero yo, porque es importante. En esas partes, sobre todo en la última, es donde se han acabado muchas vidas. Y en el tío este último, pues tenéis que rezar para tener suerte. Pero bueno. Y aquí grabamos las iniciales, como no, FSM. Y bueno, pues este es un juego que había gente que le gustaba, había gente que no, que si los enemigos eran muy repetitivos, que si a otros le gustaba el diseño de los personajes, que si a otros no, bueno, yo qué sé. Es un juego que está, en cualquier caso, muy entretenido. Es un juego que fue recopilado luego en el Type 2 Legends de PlayStation 2, y también lo hay para Xbox, la primera de todas. Y bueno, pues que es un juego muy entretenido y muy recomendable. Así que, espero que os haya gustado a todos, a ti también, amigo Víctor, así que lo hayáis disfrutado. Y venga, y ahora darle caña a vosotros, a ver si os lo acabáis. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.